Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien también. Gracias. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien también. Gracias. ¿Tú estás bien? Bien. Yo estoy bien. Bien. Así que vamos a cantar. Vamos a cantar. Cantar means to sing, ¿ok? Cantar. La, 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 la